Les mandamos un muy cordial saludo. 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 Estoy muy enojado por lo que estoy viendo desde ayer para acá. Estoy muy enojado también porque mi amiga Lili Arellano me invita a un programa. Hoy me va a invitar y le voy a decir, voy a tener que decirle y ella lo va a aceptar. Pero quién sabe si no le traiga yo algún problema. Me he invitado cuatro o cinco veces. Y al terminar el programa se oye una voz del auditor que dice, este programa es pagado. Lo paga ella y tiene a sus patrocinadores. Este programa es pagado. Y la empresa no suscribe lo que aquí se ha dicho. No se hace responsable. No se hace responsable o no suscribe. Es la idea. Yo no lo había oído. Y el otro día me quedé tantito y lo oí. Pero yo reclamo la posibilidad de decir, mi participación en esta, como en los catorce años anteriores en la radio, ha sido gratuita. Y yo demando amablemente que no se confunda. Yo tampoco pienso como la empresa. Pero el hecho de decir, sí, claro. Y eso lo voy a decir hoy, si me lo permite. Pero es que el hecho de decir, este programa es pagado y lo que se diga no es el pensamiento de la empresa, es una falta a la libertad de expresión. La libertad de expresión es una censura. En el sentido estricto de la palabra, yo censuro y digo que lo que tú dices no es lo que yo pienso. No tienes que decirlo, güey. No tienes que decirlo porque es inherente al ser humano tener un pensamiento, una idea, y en el contexto de la cultura universal, el hecho de decirla. Sí, puede haber un dictador en Siria, puede haber otro en Libia, lo hubo en México en 1910 con Don Porfirio. Lo sigue habiendo con la televicacia mexicana. Es decir, el poder de la televisión censura, como lo que hemos visto de ayer en 24 horas. En 24 horas quiere decir, en todo, a largo y ancho, es un ejercicio de maquinación. La televisión censura, tergiversada, perversa, de mala leche y abyecta, para nulificar un hecho que lesiona fundamental y esencialmente al sistema político. Voy a explicar. Y voy a comenzar por el objetivo de eso, cómo trataron los medios de comunicación. En primerísimo término, la televisión, el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Cuauhtémoc Cárdenas. Primero, la televisión ha hecho ímprobos esfuerzos, ímprobo quiere decir muy profundos, muy recios, muy esforzados. A ver, ímprobo exactamente lo que significa. Quiere decir, le echó toda la carne al esador para quitarle jerarquía, para trivializarlo. A saber, hubo programas en los cuales se invitaba a cuauhtémoc, de Pepe Cárdenas, por ejemplo. ¿Y qué sintió usted cuando lo sacó Andrés Manuel en pujones del PRD? Bueno, fíjate la mala leche de la pregunta. Es decir, la mala leche... No, pero no importa que no haya ocurrido, eso también, acuérdame que no se me olvide. No importa que no haya ocurrido. El impacto está dado, la pregunta está hecha. Y ante un cuauhtémoc de temperamento dulce, no combustible, a mí me preguntan eso y yo, perdóname, me estás mintiendo. Y no has visto que te hubiera yo respondido, pero por ejemplo. ¿Qué sintió usted cuando Andrés lo sacó a en pujones del PRD? Perdóname un señor. ¿Quién sacó al PRD a en pujones de la campaña fue tú y te dice? Eso sí sacaron en pujones a un candidato, apoyando todas las abyecciones del mundo para descalificarlo. Primero, es decir, hay que quitarle fuerza al enemigo. No, pero ¿por qué me acusas? Yo no, no, ahí ya se pegó. Y luego el otro, mañosísimo, que vive en eso y para eso... Bueno, esa ya te la pregunté. Ya te dejé ir la pregunta, digamos. Ya quedó en el ánimo del público, cierto o no cierto, si es cierto o no es cierto, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el hecho de decirle, a ti te sacó a Tres Manuel el pujones del partido. Porque si dicen, bueno, eso son circunstancias, no, doctor, no, ahí había que revirar con furia. Y así fue todo. El otro, fíjate, el hecho de apoyar, no, el hecho de calificar el encuentro como arrumacos amorosos, o no arrumacos, este, acercamientos de contorreos chistositos amorosos del locutor de este Juan Luis Fili. Y ayer los arrumacos amorosos de tal y tal y tal y tal, no puede ser. No puede ser. Sin embargo, vean otra noticia. La tarde de ayer, la candidata del partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, acudió en una visita de cortesía a los pinos donde comió con el primer mandatario e intercambiaron ideas y conversaciones no dadas a la prensa en una comida íntima con la señora Zavala y los niños. Es decir, lo de Josefina Vázquez Mota y el presidente es una noticia. Lo de Andrés Manuel y AMLO son filtreos, son cotorreros amorosos. No se puede. Mientras eso exista en México, la democracia es una hipótesis. No puede ser, y así todo el día. O sea, ayer Cuauhtémoc salió en 15, yo lo vi más o menos en 10 programas, hasta hoy en la mañana con Aristóteles, me parece. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que es blandito. No es una crítica, es una característica. Cuauhtémoc no va a revirar con algo inmanejable. Digo, Cuauhtémoc no va a revirar con una bola de fuego. Él va a decir, bueno, se olvidó los rencores que puedan tener. Es que si usted hubiera ido, usted, Andrés Manuel hubiera sido presidente. No es cierto. Es respuesta. No es cierto. Andrés Manuel no fue presidente por el conurbio que hubo de los intereses económicos, el poder y la televisión que tú representas. Tan simple como eso. La televisión, la televisión. La televisión se constituye, se elige en juez, defensor, fiscal y verdugo. Y cuando no puede, hace caer al entrevistando, véase, Andrés Manuel y Cuauhtémoc, y así lo lleve 15 veces, es para enrocarlo más. No es porque están dando, eso justifica la posibilidad de que se avecinan horas y horas y horas y entrevistas al otro candidato. Dije al otro candidato. Dime, Analia, ¿dije al otro candidato? Así es, ¿y por qué? Dije al otro candidato. Sí. Porque la diferencia entre Peña Nieto y Vázquez Bota, ahora sí que es de género. Lo demás es prácticamente lo mismo. Cuando digo lo mismo no es un eslogan de Solá. Cuando digo prácticamente es que ideológicamente darle supremacía a arreglar las cosas de México partiendo de la Yerda 25 y no de la 0 o de la 1 o de la primera Yerda, es no solucionar la situación. Y eso es lo que define perfectamente a lo que los intelectuales llaman el gato pardismo. Bueno, quiere decir de noche todos los gatos son pardos, no, no es eso. Es decir, hacer que cambie la personalidad escenográfica y exterior y que pueda ser el joven de peinado muy propio de su edad, Peña Nieto, por lo más dulce y pesandera figura de la señora Peña Nieto. Pero en el fondo, la supremacía que se da, la vigencia que se da, a lo económico, haciendo caso omiso de lo ético, de lo moral y de la honestidad, relegando a un olvidado lugar la corrupción, nos indica que entre el PAN actual y el PRI tradicional indicado no existe prácticamente ninguna diferencia, ideológicamente hablando, prácticamente aplicado a la República, a las cosas de México, podrá evidentemente tener una personalidad televisivamente muy vigente como la de Peña Nieto o una dulce figura casera como la de la señora Vázquez Mota. Pero en la esencia y en el fondo, por eso decía yo que lo que se necesita para Andrés Manuel y ahora con la fuerza que le da indiscutiblemente la sobria personalidad de Portemoc Cárdenas, es tener en cuenta toda esta serie. Se me olvidó hablarle a un cuate que tiene ahí acceso, porque estas cosas no se dicen en la televisión, por algo lo justifico plenamente, lo asumo y me doy cuenta, no es posible que tengamos un canal abierto a la opinión de nuestro querido público. Y entonces yo prefiero que sean tres o cuatro personas, las cuales nos oigan, a tener una radiodifusión que cubra todo el territorio. A otra, tengo la seguridad de que en 30, 40, 50 años, yo a Andrés Manuel le hablo de tú, porque si nos conocemos, cuando lo he visto, quizá unas cinco veces en mi vida, pero él sabe quién soy y yo sé quién es. Aconteó por lo consecuente. Lo encontré en más circunstancias, pero no hablo de tú. López O'Reilly le habla de tú a quien sea, al presidente, estoy seguro que fuera de cuadro le habla de tú. Y viceversa. Yo una vez que encontré a Felipe Calderón, obviamente le dije de tú y le dije de todo, de tú y de ti. Ahorita no lo vuelto a ver, señor presidente, porque así somos, ¿no? Pero fíjate, ¿tú crees que Jacobo, Jacobo, a ver, te saludo mi querido Jacobo, el güero, le tenga que ver, dígame usted, señor Jutemo, y cuando dice señor, junta la barba con la espalda y ese señor tiene una jiribilla del carajo. Digo decir, tú ayer, ¿eh, señor? Y yo acá. Uta, a mí me dice señor así y lo tomaría agresivamente. Esos matices, esos matices no son del uso común en la televisión. Va a decir, ¿cómo decir? no los detecta el público en respetable. Pero sin embargo, el hecho de decir, señor, señor, y usted tal, y usted quiere, y usted quiere ser, y usted no quiere ser senador, y usted tal y tal y tal, el usted primero es como cuando dice, dice, ustedes, le dices a una fábrica, es igual a quien sabe qué. Se indica. Usted es allá, ustedes es o genofóbico o discriminatorio. Ustedes y nosotros. Hay diferencias. Como decía el señor de la revista Matismos, habemos clases. Es decir, tú allá y yo acá. Ustedes. Tratamiento, sargodosquiano, al perder. y qué bueno, y me parece muy bien que le haya dicho, Jacobo, aquí tienes que clases cuando quieras hablar, hables y tal y tal. Yo no sé si le diría lo mismo a Andrés Manuel. Pero ese ustedes me caló, y el señor es, que es un poquito más allá de ustedes. Este, esa es una. la otra, el hecho de salir 15 veces con Temo, la noticia era con Temo, la noticia era la... ¿Ninguna vez López Obrador? Yo no vi a López Obrador, y si López Obrador, tendríamos que hacer la autocrítica, evidentemente, de los compañeros que ideológicamente tienen similitudes con la esencia y lo alternativo de nuestras emisiones. Es decir, hay que tener un pensamiento clarísimo. Luego, decirlo de una manera contundente, para que los que tengan que editar en la televisión y ponerle un sonido que esté así como uno se oiga, tengan que trabajar más. No hay que facilitarse. Porque si das, y ayer noté a Andrés Manuel, muy inconexo. Inconexo quiere decir que tiene que tener como la cadena de un eslabón. Y a cada pregunta que te haces tiene que haber una respuesta. Y el conveniente manejo de los espacios de la coma, sin poner... Si ya está, que le empiezan a sacar segundos, tiene que decir frases confundentes, repetidas. Sin poner, después de cada palabra, de cada palabra, la... la... el vocablo, güey. Pero las comas es muy importante el ritmo que lleve. Por eso muchas veces con este aparato, mi querida Ana Lilia, te lo digo, como el sonido llega después, uno se saca de onda. ¿Entiendes? Es decir, no crees que es grosería ni nada, pero muchas veces o se sobró el sonido o tarda dos o tres segundos la respuesta o la interlocución, lo cual hace difícil. Ahora que tengamos ya nuestro equipo, que si todo va bien lo vamos a tener después de marzo, entonces vas a ver cómo vamos a hacer algo un poco más decente. Bueno, entonces lo que te quería decir es el hecho de que tiene que haber un pensamiento clarísimo. ah, y por qué se me iba, fíjate esto, o no apunté por no tener una colaboración adecuada, o luego pienso cosas y no hay nadie y no se me olvida. Bueno, a ver, ¿qué tiene de común y por qué decía yo que sólo va a haber dos candidatos? El candidato que representa una ideología, la ideología A, por ejemplo, el pensamiento A y el pensamiento B. El pensamiento A, digamos, el que tiene la televisión en conjunto, el que tiene su corazoncito en el poder. No te oí. El sistema en el poder. Sí, el que tiene su corazoncito puesto en la economía, en el progreso, en el triunfo del mexicano. Sin examinar la ideología de un triunfador, de un país triunfador. Etiología, dice el doctor, que significa las causas que originan enfermedades. ¿Cuál es la etiología de tu catálogo? Etiología, no, etiología. ¿De dónde proviene? ¿De que hay polvo, de que estás viejo o de que tienes alergia? Ya se está tratando. ¿Por qué tienes alergia? Entonces, estos jóvenes, la señora, la señora Vázquez Mota y el señor Peña Nieto, fincan todo su discurso en el progreso de México. Un progreso fantasioso tipo PRI, que esto no es peyorativo, en el cual se busca el insertar a México entre los países triunfadores de la tierra, pero triunfadores económicamente. Entre los países productores de servicios, productores de mercancía, productores de todo, haciendo caso omiso, haciendo caso omiso, así debo decirlo, o sin importar mucho las características de probidad de los hombres de gobierno. Lo primero que tiene que hacerse es tener conciencia de que a México le falta una reestructuración. Es esa cosa que juegan los niños de pedacitos de cartón, ¿cómo se llama? Y que lo van acomodando un rompecabezas y que lo van a un rompecabezas peligrosísimo y quemante y tiene que haber un criterio que los acomode. Eso sí es necesario. Pero hay que ver de qué carambas están hechas las cositas que vas a acomodar. porque si tú pones un pedacito de cartón incandescente en la Cámara de Diputados pudre a las demás. Vieja canasta de manzanas que decían mi mamá y mi abuela. Que se pudre si se junta. Bueno, entonces, México no podrá llegar a accesar como dicen en el Banco de la Secretaría de Jalapa, no podrá accesar, no, no podrá llegar a acceder, colocarse, mientras no se, colocarse en el concierto, digamos, de lo noble, de lo grande, de lo digno y de lo próspero, mientras falte, mientras abunde la corrupción y falte la cultura. En México se dan los dos casos, porque ni un maestro, ni la maestra Elbester, ni la maestra Tere, han logrado darle cultura ni honradez al pueblo. Y ese discurso es el fundamento, creo yo, de cualquier proyecto político, y eso es lo que Andrés Manuel dice, y si no lo dice, espero que lo diga, y espero convencerlo de que es la causa fundamental para que la morenidad que él pregona, la regeneración, es necesaria, obvio. Esto no es cuestión de un barniz, no vamos a darle la vuelta al barco hundido y podrido por la cala, a pararlo, a pintarlo, y a llamar al señor sola para que lo pinte y lo eche a andar. No, esto hay que remendarlo, reestructurarlo y rehacerlo, regenerarlo, para que no se siga hundiendo. ¿Dije siga hundiendo? Sí, dije, ¿verdad? A que no se siga hundiendo. Y eso, ese criterio, sí lo tiene Cárdenas y sí lo tiene el señor Manuel. Ahora, faltaría que se ha explicado así a los millones de televidentes que hay en este país, porque si llegan otros criterios, otros locutores, aunque vengan de España, vamos, o aunque sean los más jerarquizados comentaristas de la televisión que tengan la gran jerarquía para entrevistar a todo Dios, este, esos locutores van a ser un México a partir de la necesidad de que tengamos una gran economía, no a partir de hacer un mexicano útil para la sociedad, para la república, mientras que no dije padre, ya les puede espantar la palabra, pero un mexicano útil para la república no se hace, en la televisión no lo muestra, la trivialización sistemática de la educación en México, digo, quien dice educación dice fundamentalmente dos cosas, primero la televisión y luego la escuela, por eso no le queda su jalada idea de todos los medios de comunicación, de que ahora tenemos que hacer muchos programas, y de que ahora tenemos que tener una gran atención a la juventud, sí, a la juventud, hombre, cómo no, no, qué bruto, qué estás haciendo, no, pero vamos a hacer un complejo aquí en Puebla, de poquísimo, hombre, son miles y miles de hectáreas para que los jóvenes no anden en la calle, así, y, pero, y, ¿por qué? porque en la calle se droga, entonces mejor que se vayan a drogar aquí en el campo de fútbol, droga por droga, ¿cuál es la bronca? Estoy exagerando, estoy exagerando, yo lo sé, pero de todas maneras, la intención no es la juventud, la intención es convertir ese 40% o 50% de jóvenes mexicanos en un gran nicho de mercado, dice, no, porque ahorita tenemos que hacer algo para el turismo, ah, sí, sí, por eso un programa juvenil para que haya turismo, oye, pero los jóvenes no tienen dinero para viajar, güey, digo güey para decirle al mismo tono que dicen ellos, si vamos a hacer un programa de turismo juvenil, pues yo seguro que de los 50% de mexicanos que son jóvenes no tienen no tienen trabajo para, no tienen trabajo, no tienen dinero, no oyen, porque está muy fuerte el tocar disco, o sea, el DJ, 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 y si oyen no entienden, y si entienden no pueden expresarse, y total, hemos hecho un verdadero bulto, claro que hay excepción, un verdadero bulto de la juventud, y ahora todas las televisoras y radio, saben lo que quieren en realidad, que como güeyes y zombies vayan a votar, punto, y eso es cruel con París, no estoy hablando en contra de México, estoy hablando en contra de ciertas ideas mercantilistas y terribles que están verdaderamente minando, erosionando, destruyendo a un país que necesita regenerarse, y que qué bueno que haya aún en México, mi queridísimo y siempre bien recordado y mencionado aquí Mario Vargas Saldaña, que no por Saldaña éramos parientes sino simples amigos, y una frase que es lo que ellos dicen, la oposición es muy necesaria para el PRI, era la época grande del PRI, la oposición es muy necesaria, en una época el PAN fue necesario como oposición y como error en sus años hasta que les hicieron justicia y llegaron al poder, me pregunto para qué licenciado, pero en el PRI, llegaron al poder para mejorar lo iniciado por la ideología PRIista, que es una gran ideología, si usted llega ahorita de Marte, o déjala porque es igual que no entiende nada, no sabe nada, es igual, y le leen, oye, hay un partido que vela por libertad del trabajador que tiene como punto de vista la democracia, de darle a cada quien lo suyo, que tratará de garantizar que cada quien tenga trabajo, que cada quien tenga derecho a una educación, que el ser humano es lo principal de todo ese punto, yo quiero entrarle a ese partido, pero claro que, mira, ¿dónde firmo? ¿dónde, a dónde? ¿dónde? nos dice, van a saltar de gobernador, a senador, de senadora, presidente municipal, a presidente municipal, al secretario, y van a pasar de toda su PINSH, de vida, medrando y funcionando las subres del gobierno con sueldos estratosféricos, ¿qué sirve que el presidente, por ejemplo, entienda? ¿usted no tiene derecho, si gana nueve mil pesos, no tiene derecho a que le den un subsidio como, ¿cómo? como adulta depauperada, pobre, inmiserable, que no tenga nada, esa ayuda es para los que no tienen nada, le dice a él, pero ¿por qué no le dice lo mismo a don Felipe Calderón a los que tienen cuatrocientos mil pesos de aguinaldo? Muy bien que la sátrapa señora que estaba ahí es igual a los de arriba quieren chupar y beber leche, ¿cómo dice esa cosa? Mamar y beberle botella de las dos cosas, claro, ya también un sueldo de ocho mil pesos, una mugre, bueno, pero en fin, pero la reanudé usted porque además de ocho mil pesos que ganaba, le daban ochocientos pesos en oportunidades o en ayuda para los viejitos o en caridad o migajas para el pueblo, como si llame la compañía, o el migajón o el teletón o el sangretón como se llama en Veracruz, qué vergüenza. me la regañó, pero hay que convencer, él había dicho desde luego estamos barriendo la casa, órale, órale, José, trota, como dicen los franceses, trota demasiado tarde, pero ya está bien. otra cosa que quería decirles a ustedes, ah, que para esto tengo que decir dos palabras, explicar dos palabras, ya saben ustedes que a mí me gusta sopa de letras, hay alguna persona que las esté viendo en, en, ¿cómo se llama? En Radio Amno, a ver, dime, porque a veces siento que estoy... 120. 120, muy bien, hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya está. Bien, tenemos 145. Ah, qué buena onda. Bueno, algo es algo, se dice aquí, para lo que voy a leer, necesito dos palabras que yo primero las tuve que aprender yo, pues si no digo vamos a, si no, y si no las entiendo yo, pues mucho, menos que ustedes. Acción Nacional va a implementar la misma estrategia que hizo hace seis años, dice aquí, me voy a referir a lo que hizo la señora Josefina Vázquez Nieto, no, Josefina Vázquez Mota. Mota. Perdón por el absurdo. Bueno, es que se me ha ido a propósito, juro por mi madre, no, es a propósito, por la verdad, hay que ver, perdón, total. Acción Nacional va a implementar la misma estrategia que hizo hace seis años. A ver, señora, usted es mexicano, usted parece mexicano, usted tiene una limpia mirada de mujer mexicana morena, espero que no se moleste, yo le digo a alguien aquí, de aquí de la región, oye, pareces de la región de Osbornaco, pareces mexicana, o es que se enoja, pero no, ella tiene una limpia, bella y delicada figura de mujer mexicana. No le parece que es una ofensa a nosotros que contrate a extranjeros de personalidad discutible de personalidad discutible para que hagan su propaganda. No le basta con 500 locutores abiertos que hay en México que estarían dispuestos a inclinarse ante usted, a magnificar sus virtudes, que las tiene, y a nubificar y olvidar, si ocasionalmente tuviese algún defectillo, si ocasionalmente tuviese algún defectillo. ¿Por qué contratar a precios de oro a extranjeros que vengan a meter su cuchara? ¿Usted cree que a mí me iban a contratar para ir a hacer propaganda para Rajoy? ¡Qué vergüenza para su partido del señor Rajoy! ¿O cómo se llama aquella, no? Almunia, que es mi cuate, otros. No, yo también, si tuviese cara y vergüenza, no fuera a ofrecer mis ominosos servicios para joder a los de otro país. Porque el hecho de hacer una propaganda mentirosa y turbia y amenazante para la incultura de nuestro México es posiblemente una besanía. Búscame besanía con B chica, creo que sí. Es algo que no dignifica. Hay tantas cosas nobles que hacer que hacer propaganda para aumentar virtudes y para minimizar defectos. Y eso es lo que hace el señor Solá cuando viene a México se ve joven inteligente brillante siendo tanto pero no tiene la culpa Sola sino quien le refiere la pata. Por eso me dirijo a la señora Vázquez Mota. Porque ella lo tiene contratado, ¿no? Por eso. Besanía es locura, demencia, furia. Repítelo porque no te lo oí. Besanía es locura, demencia, furia. No, no me gusta esa definición. Búscalo en mi diccionario de etimologías que está acá. Oye, ahorita, 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 está bien pero tú lo buscas en la RAE. A ver, déjeme buscarlo en otro. En la RAE no. Busca etimologías o en mi diccionario latino. En la RAE es este, mira. Este viejo, está ahí, como es chica. Besanía. Bueno. Es que ya... A ver, aquí está definición. Acometibilidad, ardor, arrebatamiento, bravezza, bravío, encarnizamiento, velocidad, fiereza. Falso. No, bueno, ya, ustedes me van a perdonar pero ya no estoy de acuerdo ni con los diccionarios. Un buen cuento. Otras definiciones son tenencia, prevencia, furia, insania, locura. Pero ninguno te da la idea de mala leche. Para decírtelo, no es mi lenguaje. Pues cólera, cariño. No, 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 no. Un colérico no tiene besanía. Según yo. Ahorita lo vamos a constatar y a verificar. Pero está bien, no estoy de acuerdo ni con el diccionario, fíjate. Bueno, entonces, ahorita lo checamos como dicen ustedes. Esa es una palabra que utilicé. La otra, maniqueo. El maniqueo es el que profesa la doctrina de Mames. No, 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 Mames, Mames, no, Mames. Filosofía persa que se basa en existencia de dos principios. O le gusta el A o le gusta el B. O es bueno el azul o es bueno el rojo. Uno de dos, eh. Absolutos y contrarios. El bien y el mal. Ese es lo maniqueo. Y aquí no hay que dos sopas. Entonces, la filosofía de Solá es maniquear. Tú eres malo. Y estos, nosotros, los que me contrataron, son los buenos. para ti, eh, es un peligro si escoges a alguien así. Es decir, es mal. Y tú tienes que tener algo bueno. Postura extrema es el maniqueísmo. Mercenario. Eh, Merceris, Merceris, que es pago. Soldado que lucha o participa en un conflicto por su beneficio económico. Eso es lo que es Solá. Un mercenario de la publicidad. Primero, tratar de quedarse, eh, el caso que, que dijo aquel que va a usar la señora Peña Nieto. El hecho de que Andrés Manuel se le haya calificado como un peligro para México presupone o presuponía de decírselo a una mente infantil. no agarres esa olla porque te vas a quemar. No te arrimes a esa banqueta alta porque te vas a caer. Es decir, le estoy hablando a un niño que solo examina de una manera maniquea lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le satisface y lo que no, lo que obedece a su capricho y lo que no. Es decir, la filosofía de Solá funciona en un país inculto, cívicamente nulo, pero pero atención, tiene que estar comunicado porque ¿quién va a hacer llegar el mensaje? Solá no es Solá y no es que lo exclupe, que le quite yo lo que acabo de decir que no es nada agradable. Solá tiene que tener su contrapache, su compañero, su vector, su oleoducto que es la televisión. Y están dadas las condiciones, la incultura y la televisión, ¿verdad? Por eso, por eso, si Solá solo, está solo, Solá sin TV está solo, fíjate, ya resulta mi characho, Solá está solo sin TV, Solá para que le funcione, pero la señora más que es nota, aquella que al hablar parece que reza, aquella que debe comulgar de vez en cuando, aquella que tiene espíritu, no puede meterse en las patas de esos caballos. Ahora, otra, no se supo, espera, no se supo aprovechar, si no se lo pierdo, no se supo aprovechar la grandeza de la frase de Solá. Efectivamente, yo creo, dentro de mi vanidad inconmensurable y a mí da cuenta de que mi insignificancia que soy un peligro para México, si no, no me negaran la televisión y la radio. ¿Por qué? Porque México para ellos es una entidad que se define por características para las cuales un programa como este es un peligro. Cosa que me jerarquiza mucho, puta pues me siento muy bien. Me cortan porque soy algo que resulta peligroso para lo que es ominoso y ruin. y por sus hechos los conoceréis, la resultante ahí está, un país fallido, digan lo que digan y no es pesimismo, como dice en Mandería este los rancheros de mi rancho, a las pruebas me remito. ¿Habías oído ese dicharacho? Sí, sí, lo había. A mí también, lo mismo, es decir, ser un peligro para el México neoliberal es una gloria. Alguien que pregone la honradez en la Cámara es un peligro. Alguien que renuncie a su aguinaldo entre los senadores es un peligro. Alguien que regale a los pobres su altísimo aguinaldo en la Suprema Corte de Justicia es un peligro, es un mal ejemplo, hay que perseguirlo. Alguien que reclame que un locutor diga la verdad es también un peligro. Yo soy un peligro puesto que en el programa de mi amiga Lilia Arellano dice nosotros no pensamos como él, ¿eh? ¡Ay, uy, qué miedo! Hay una parte de la ideología tradicional del mundo relacionada con la ética y con la moral que para México constituye un peligro. Por eso es una gloria ser un peligro para el México corrupto, para el México del sindicalismo podrido, para el México del país que se pudrió frase inventada por nosotros. No es cierto desde donde tú lo dices pero en fin es igual, la compartimos. Para el México que ha fallado todo aquello que lo critica lo denosta o lo señala constituye un peligro. Entonces es una gloria ser un peligro. Habría que haber eso. Efectivamente que somos para el México actual una tendencia reestructuradora, regeneradora constituye un peligro. Y tú si se va a permitir que abusen de nosotros todos los que tienen teléfonos, telecables, servicios, impuestos, gasolinazos cada mes, trinquetes, falta de justicia en un 95%. Todo lo que se oponga a eso es efectivamente un peligro. No más falta una cosa. Antes Manuel tómalo como frase soy un peligro para el México actual. Punto. ¿Se entendió? Si se entendió va. ellos también saben que dice también se sabe dice un artículo periodístico ahorita te digo de donde hay que junto a la señora Vázquez Mota aquí lo dice señora pero yo digo la señora Vázquez Mota desde finales de noviembre de 2011 se encuentra el publicista estelar de la guerra subsia del 2006 Antonio Sola originario Terraza Barcelona nació en el 72 y nacionalizado mexicano híjole ya es mexicano fíjate para actuar libremente en varias contiendas mexicanas y transnacionales ese prototipo lo nacionalizó le dio la nacionalidad Felipe Calderón al día siguiente del que tomó posesión de los pibes está bueno Antonio Sola es el prototipo de los nuevos mercenarios de las campañas políticas es hábil inteligente buen bagaje técnico bagaje es equipaje logra efectos deseados como el rumor la contracampaña y la inducción al miedo oye doña doña Vázquez Mota que está haciendo ahí fíjese manejar a la sociedad por el rumor la contracampaña la inducción al miedo la provocación que convierte al adversario en un enemigo irreconciliable utilizando también la amenaza y los medios estos de el bloqueo de los twitters y de hacer twitters falsos doña Josefina ese es el cambio que nos que nos promete eso es lo mismo que ha habido que diferencia hay entre un hombre o así un hombre o una mujer que será la primera mujer que dice ella va a gobernar a México con las características de un político viejo tradicional podrido en las maquinaciones de la vida política también fue lo peor también fue asesor de Germán Martínez ¿te acuerdas aquel del pan? de Germán Martínez yo tengo una opinión no sé si la puedo comentar en relación con Antonio Sola y Josefina Vázquez Mota y yo creo que nos dieron la muestra de cómo va a ser la situación el día que Josefina Vázquez Mota dio su primer discurso ese que usted comentaba el día de ayer donde Xochitl Calves la ex titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Fox que por cierto no hizo nada ella fue muy agresiva verbalmente fue grosera hacia el fin usted lo comentó ampliamente mi impresión es que Josefina Vázquez Mota va a usar todos los medios a su alcance primero el hecho de ser mujer y si algo le dicen fuerte misóginos misóginos y por otro lado van a andar por delante o al lado o atrás a sus golpeadores como lo hizo Xochitl Calves ella es la dama la fina la encantadora la dulce y Xochitl gritando y se va a chingar el pie y está a la derecha del trono ¿verdad? Antonio Sola desde antes de que fuera candidata o sea dime con quien andas te diré quien eres yo pienso que Josefina va a mandar a sus golpeadores y ella es un ángel y si alguien le reclama no por eso pero nosotros lo que cumple a una como te voy a decir nosotros advertimos advertimos nos damos cuenta nos percatamos entre la disparidad que hay entre una personalidad sencilla noble dulce tierna agradable de la dulce mujer mexicana que bueno que pida que quedarse viuda es otro boleto simplemente literario quiero suponer pero el hecho de contratar a alguien que utiliza tan terribles y ¿cómo se llama? instrumentos de convencimiento político está quizá no se ha dado cuenta entonces nosotros hacemos una labor pues ¿cómo te diré yo de advertir y decir cuidado madame cuidado miss cuidado señora de ser cuenta de que esos métodos a la larga nos están prometiendo más de lo mismo y no está bien diría yo entonces el daño que hace a la sociedad porque ese tipo de mensajes polarizan pues quizá se polarizan o lo que tú quieras y más pero el de Sastre este este joven solar tiene un un método muy especial ¿sabes qué es lo que yo vería? vería yo lógico que la televisión mexicana haciendo un estudio y un acopio de todos sus de su intelecto le dijera oye compadre La Rosa Emilio oye este compadre del Bosque oye tú Araiza Ebenezer váyanse a la campaña y aquí viene un cuate solar hagan un un team como ellos dicen un equipo un staff y váyanse a ayudar a Peña Nieto a Peña Nieto porque la señora Vázquez Mota tendrá frenos espirituales va a decir ¿quién irá al arzobispo? ¿quién irá al papa? ¿quién irá la santa religión católica apostólica y romana? ¿quién irá a los evangelios? porque ser mala leche rellenar urnas comprar gente insidiar engañar mentir ser chismoso lanzar rumores puta pues hay que confesarse son pecados mortales yo creo que la señora la dulce dama que vemos toda llena de sonrisa y de canto y que habla como rezando no puede meterse en los subterfugios sucios además que vamos a pensar los mexicanos tan nacionalistas que somos está tomando recursos la señora Vázquez de cosas extranjeras tan sucias a ver cómo no se fue Solá a hacer campaña allá con Rajoy y otros cuates y así sabes que que puesto tiene es fue imagólogo no imagólogo no existe eso en el diccionario no encontraron besanía en el diccionario en el este sí hay otro en el diccionario de etimologías hay otro diccionario muy bello por ahí yo te digo cómo se llama imagólogo es lo que quiere ser o fue el imagólogo de Javier Lozano yo conocía Javier Lozano Barragán no cómo se llama Javier Lozano que el que era cualquier eh no es Lozano gracias no el mío el bueno era Javier Lozano Barragán era cardenal mexicano es cardenal mexicano es eso tío y Javier Lozano se decía llamar o llamaba el gallo azul pero yo no sabía que era boxeador no verdad gallo azul no sé por qué le decían así que se rajó que se bajó tempranamente de la contienda interna panista y se vio a conocer precisamente por su mano dura contra los sindicatos no gratos del calderonismo bueno la clave de Solán no está en las ideas sino en la lana por eso no conviene a la señora y a su dulzura por eso digo que hay dos hay solamente dos partidos el secretario de trabajo de trabajo sí sí por eso es Javier Lozano al arcón ah al arcón bueno la clave de Solán no está en las ideas sino en el dinero entonces ¿cómo el dinero? un espíritu cristiano no se fija en el dinero más que para hacer el bien cobra mucho y necesita de una infraestructura de Estado para que sus planteamientos sean replicados a través de medios electrónicos redes sociales rumores aparatos corporativos inventados desde el poder domina instrumentos como videos YouTube o las cuentas falsas de Twitter es decir lo que sea una democracia que cueste lo que cueste sea lo que sea sea lo que sea no es como ya ni me acuerdo de la frase pero como de lugar y no puede ser no puede ser señora algunos publicistas le atribuyen a Solá la autoría del famoso video de Adolfo Gilder que lo estoy viendo está todo donde sale Hitler y dice pura babosada ahí están las estrategias del joven Solá hay que mantenerse en primer lugar de las preferencias y convierte al exgobernador del Estado de México en una presa fácil de las campañas de polarización al estilo de Solá señala que el error fundamental de Peña Nieto es presentar al aspirante como un presidente de facto como un producto mercadológico que ya ganó en las encuestas en los spots en la televisión y deducen que como ya ganó en la televisión también ya ganó en las urnas mantenerse en el primer lugar de las preferencias de lo que ve el público de las encuestas de los encuestadores entonces dice que tiene o va a tener la señora Vázquez M mejor equipo un equipo de poderoso dijo no espérate a por lo que se ve de ese artículo la señora Vázquez M va a tener un staff un grupo mucho más potente que el del Peña Nieto potente en el sentido de que más dispuesto a lo que sea ¿entiendes? ya está Solá se convierte en el vocero oficial de Vázquez Bota antes de que se conocieran los resultados oficiales él lanzó en Twitter el triunfo de la señora este la señora allí si la pesanía tiene que ver con una falta de juicio y falta de intelecto y yo lo he visto usado no me acuerdo con que obra literaria como un una mala leche pues el hecho de tener todo eso y con mala idea muy bien hoy ya es tiempo ¿no? vámonos vamos a agradecer a nuestro auditorio las acciones que nos retransmiten son Radio La Nueva República punto org Notipoemas punto com Radio Amplo TV Al Calor Político Poder Ciudadano MX Open Magazine Jóvenes Conorona La Fatia Spidero La Gaceta punto org Recuente Sur TV 105 FM de Uruguay 1015 AM en Honduras 925 FM en Venezuela y corresponsales del Pueblo punto org son 1059 señor Saldaña ¿con qué comentario despide? Bueno pues creo que hemos dicho algo aquí que pueda ser muy considerable primero que Andrés Manuel tiene que reforzar su discurso de manera que la regeneración que pregona sea comprensible lógica evidente ya tiene el convencimiento de que su tesis es válida útil y desde mi particular punto de vista necesarísima para el pueblo de México es decir solo falta que la plasme para enseñar para decir de una manera didáctica a la ciudadanía de este país que piense que deduzca que colija que entienda lo necesario que es cambiar de rumbo ese cambiar de rumbo no lo garantiza el otro partido el otro partido formado por dos secciones la sección Peña Nieto y la sección Vázquez Mota que no son más que matices de una misma ideología el poder por el poder mismo